Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a hablar sobre Alberto Fernández. Los políticos de la ideología socialista suelen estar muy reñidos con la verdad. Repudian los hechos, odian datos verídicos. Tanto así que es por eso para ellos necesario hacer fraude, mentir, fabricar noticias, inventarse datos y verle la cara a la gente. Alberto Fernández en una de sus más recientes ruedas de prensa dijo lo siguiente, que nadie se apropió de las vacunas en el vecino país argentina. Que las vacunas fueron distribuidas de forma equitativa, que no empezaron vacunando a los poderosos y dejando de lado, o al final, a los más débiles. Eso fue lo que dijo el señor Alberto Fernández, que nadie se apropió de las vacunas, lo cual, si alguien tiene memoria de los hechos, de lo verídico, es falso. Alberto Fernández mintió, mintió de la manera más descarada, más repulsiva en público. Pero, ¿para qué les sigo contando? Es mejor que se los muestre. Escuchen a Alberto Fernández mintiendo de manera tan, tan cobarde en público. Y cuando llegaron las vacunas, nadie se apropió de las vacunas. Se distribuyeron equitativamente a cada rincón de la Argentina. No empezamos vacunando a los poderosos y dejamos al final a los más débiles. Entonces, vacunamos a todos al mismo tiempo. Y todos tuvieron derecho a acceder a la vacuna. Gratis, dada por el Estado. Cuando llegaron las vacunas, nadie se apropió de las vacunas. Se distribuyeron equitativamente a cada rincón de la Argentina. Aquí este señor claramente no aplaude, porque seguramente sabe que es mentira. Aquí aplauden de mala gana. Esta mujer de acá, no sé si vive en Argentina o no, o está conectada con el mundo. Porque eso fue noticia mundial. Las vacunas VIP, así se le denominó, o lo denominaron los medios de comunicación en Argentina. Porque las primeras dosis, las primeras vacunas que llegaron a Argentina. Fueron suministradas a los amigos de los políticos. A ministros. Y a sus ayudantes, por supuesto. A sus esposas, a sus amantes. No empezamos vacunando a los poderosos y dejamos al final a los más débiles. Vacunamos a todos al mismo tiempo. Y eso fue justamente lo que hicieron. Vacunaron a sus amigotes, a sus ministros, a sus amigos de la política. Y al final, los rezagados, los odiados, los repudiados, bueno, las escaleras, los que sirven para el voto útil, fueron quienes al final recibieron las vacunas. Y todos tuvieron derecho a acceder a la vacuna. Gratis, dada por el Estado. Y esa es otra gran mentira. Gratis, una cosa gratis no existe. El Estado pagó por esas vacunas. El Estado argentino pagó por esas vacunas. Y esa plata no salió del bolsillo del burro que tienen en pantalla. Ni de los asnos que la aplauden. Salió de todos los contribuyentes argentinos. De todos. Así que ese cuentito barato, engañabobos, de las cosas gratis, pues obviamente eso es falso. Lo pagaron todos los argentinos. Y bueno, hay un escándalo que se vivió en Argentina hace pocos años. Yo creo que a Alberto Fernández, no creo que le falle la memoria, no está tan viejo. Un escándalo que le costó suministro de salud. Y ya les dije el nombre. Las vacunas VIP. El escándalo que se llevó a cabo en Argentina por este vacunatorio VIP. Pues dejó un margen de crítica. Dejó una brecha muy grande entre los ciudadanos de a pie y los que tienen el poder actualmente en Argentina. Eso generó un conflicto que llevó a declaraciones tan patéticas, tan lastimeras como esta. Para tratar de justificar las vacunas VIP, se llegaron a decir frases como la siguiente. Que eran personal estratégico. El personal del gobierno, quienes recibieron las dosis ilegalmente, pues se les denominó con el término personal estratégico. ¿Qué se entiende por el personal estratégico? ¿Se contempla solo ministros? ¿Abraza también a los asesores? ¿A las amantes de los ministros también se le puede considerar personal estratégico? Porque eso es algo que pasó. El gobierno repite muchas veces que se aplicaron vacunas en el Gabinete Nacional. Y que esas vacunas están bien aplicadas porque se trató de un personal estratégico. De esa manera justificaron la inoculación del Procurador del Tesoro, Carlos Zannini. O del ministro de Economía, Martín Guzmán. Pero este escándalo de las vacunas VIP demostró que no existe un criterio objetivo. Y que hubo muchas arbitrariedades. Y que nadie ni siquiera dentro del despacho de los oficiales o del gobierno. Tiene una respuesta verdaderamente clara. Y es más, es un delito. Un delito que, por cierto, aquí acabo de rescatar. Un video que se subió en la explosión, en el boom de la noticia. Que sí considera que hay por lo menos dos delitos. Por lo menos hay dos delitos que se están violando acá. O que se están cometiendo. Uno es el de tráfico de influencias. Y el otro es el de incumplimiento de los deberes de funcionario público. Ahora. ¿Hay alguien detenido por este hecho? ¿Hay algún acusado? ¿Hay alguien que haya recibido, no sé, una denuncia pertinente, creo yo. Bien merecida por el Estado argentino? Pues no. Y de nueva cuenta. Escuchemos a Alberto Fernández nuevamente decir que no hubo tal vacuna VIP, que no hubo tal escándalo y que se preocupa por los pobres. Y cuando llegaron las vacunas, nadie se apropió de las vacunas. Se distribuyeron equitativamente a cada rincón de la Argentina. Es un sinvergüenza. Claramente es un personaje de poca vergüenza. Y esto es algo que no solamente pasó en Argentina. Esto es algo que pasó también en Bolivia. Sí, sí. Cuando ocurre la pandemia, ¿a dónde creen que fue a parar muchas vacunas? Pues al Chapare. La Johnson & Johnson. Sí, sí. La vacuna norteamericana. En el Chapare se concentran lo que viene siendo los más recalcitrantes odiadores de Estados Unidos. Odian a los neoliberales, palabrita que ni existe. Odian a Estados Unidos. Pero cuando se trata de suministrar la vacuna norteamericana, ahí sí que no lo odian tanto. El capitalismo los enfurece, a menos claro que se trate de beneficiarse de lo que produce el capitalismo. Ahí sí que no. Ahí sí que venga para la casa, ¿no? Y esta es la gran mentira dicha hace unas pocas horas por Alberto Fernández. Yo les recomiendo mucho un video que hice hace ya algún tiempo. Se llama Las 10 estupideces de Alberto Fernández. Vayan a verlo. Se los sugiero con mucho ímpetu. No tiene ningún desperdicio todo lo que se recaudó en ese video. Todos los datos que se acumularon en ese video. Se los recomiendo bastante. Y es más, al escuchar noticias como esta, como la de Alberto Fernández mintiendo de manera tan descarada, podría ser, podría ser, no sé si el público argentino me lo sugiere, porque francamente de este tema no estoy muy bien entendido, ¿cuántas mentiras ha dicho Alberto Fernández a lo largo del tiempo? Si hay audiencia argentina que me haga el enorme favor de decirme si es muy numerosas las mentiras, si son muy numerosas la cantidad de mentiras que ha dicho Alberto Fernández durante su gobierno. Pero esta, señores, esta ha sido una mentira, pero que de un tamaño descomunal. Gracias por ver este video, gracias a los miembros del canal que aparecen en pantalla. Un saludo y nos vemos en otro video más.